Gente, en este vídeo vamos a hablar de las reacciones y más anécdotas tras el debut de Leo Messi con el Paris Saint Germain y veremos también el secreto revelado por el director deportivo Leonardo sobre el fichaje de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más tiración a analizar la primera noticia y vamos a hablar de los palos de la prensa a la delantera del Paris Saint Germain conformada por Messi, Neymar y Mbappé. El Paris Saint Germain tropezó en su primera apuesta de largo en esta Champions League y con Mbappé, Neymar y Leo Messi en el terreno de juego. Con el tridente no se espera otra cosa que no sea ganar, más cuando sobre el papel eran muy superiores. En la realidad el Brujas se llevó un punto de oro en la visita del PSG y la prensa francesa no dudó en hacer crítica porque el equipo de Pochettino no brilló con las expectativas tan altas que había. Neymar y Messi no ayudaron, comentó el diario El Equip que insistió en que fueron poco incisivos en los últimos 30 metros y que no estuvieron acertados en la presión. Por su parte Le Paris Saint también apuntó al tridente y dijo la asociación Messi, Neymar y Mbappé todavía no responde. Las puntuaciones fueron bajas a nivel general y fue con razón. El PSG tendrá ahora un duro obstáculo como es el Manchester City la próxima semana y la cita se ha vuelto vital para recuperar la moral y convertir esas dudas en certezas y en creer en la potencia de una de las mejores delanteras del mundo. Por tanto críticas contundentes de la prensa francesa hacia el tridente, un Leo que tuvo un debut en Champions con varios chispazos en un duelo bastante gris. Era el día marcado por todos en el calendario. Por fin tras una larga espera el tridente del PSG hacía su primera aparición conjunta y ni más ni menos que en el mejor escenario posible la Champions League. Sin embargo lo que apuntaba a una noche de espectáculo se transformó en un gatillazo de gran magnitud pues el cuadro parisino no pudo superar al Brujas y sus estrellas no estuvieron a la altura. Solo Mbappé que se marchó lesionado se salvó de la quema. Aunque esta terna de cracks acaparaba la atención en general los focos estaban centrados especialmente en un Leo Messi que tras debutar en la Ligue 1 con el conjunto francés vivía su estreno continental con el PSG tras toda una vida en el Barça. Su inicio de partido fue prometedor, se veía un Messi activo con ganas de participar e incluso participando en la presión y en las labores de recuperación tras pérdida, algo que se le había olvidado en sus últimos tiempos en el Camp Nou. Durante el primer tiempo el 30 generó cierto peligro sobre la meta rival especialmente en dos acciones, un pase a Mbappé que el galo no culminó y un disparo de los suyos que por centímetros no fue en golazo. La cruceta lo evitó. Sin embargo estos atisbos de protagonismo durante la primera media hora se fueron diluyendo con el paso de los minutos. El de Rosario no apareció prácticamente en el tramo final de la primera parte y su segunda mitad fue del todo gris. Tras la marcha de Mbappé por lesión la responsabilidad recaía sobre su espalda pero el crack como en esas negras noches europeas con el Barça no aparecía ni le salían las cosas. Solo tuvo dos conatos de rebeldía en el segundo tiempo que acabaron con una fácil parada de Mignolet y un disparo a las nubes que en otro tiempo hubiera sido gol. Así además de con una tarjeta amarilla para su cuenta particular finalizó un estreno europeo de Messi que sin llegar a suspender tampoco sobresalió de la mediocridad de un PSG que de nuevo dejó mucho que desear. Por tanto chicos sigue el proceso de adaptación de Messi al Paris Saint Germain. Vamos a ver cómo el crack argentino entre comillas le hizo caso a un hincha del equipo rival. El temor del Brujas por la presencia de Leo Messi en el PSG era máximo. El argentino hacía su debut como titular en el equipo francés y muchos esperaban una función tremenda del argentino que además jugaba por primera vez con Neymar y Mbappé. Y en la previa del partido un hincha del Brujas saltó a la popularidad con un cartel que tenía en sus manos con un pedido claro y contundente para el astro argentino. ¡Ten piedad Messi! Lo cierto es que Leo le hizo caso. El argentino aunque no hizo un mal partido no pudo convertir. Se conectó varias veces con Mbappé y Neymar. Tuvo un disparo al poste en el primer tiempo. Mientras que el complemento tuvo otra chance clara pero la tiró fuera. De esta forma Messi se apiado finalmente del Brujas y ya acumula casi 120 minutos como futbolista del PSG. Donde lamentablemente no pudo marcar ningún gol. Algo utópico para lo que son los números en la carrera de Leo Messi. Y es que aquí podéis ver el cartel de este hincha del Brujas. Vamos a hablar ahora chicos del director deportivo de Leonardo que ha desvelado varios aspectos del fichaje del argentino por el PSG. Después de criticar con dureza al Real Madrid por haber contactado con Mbappé durante el pasado mercado de fichajes de verano. Leonardo sorprendió reconociendo que el PSG hizo lo mismo con Leo Messi. El director deportivo del cuadro parisino sin embargo admitió que en su caso fue algo totalmente lícito y legal. Ya que solo lo hicieron a partir del pasado mes de enero. Desde el 1 de enero el crack pasó a ser un jugador libre de negociar con quien quisiera. Por ello es totalmente legal que los parisinos o que cualquier otro equipo se pusieran contacto con él para intentar ficharle libre para el 1 de julio. El ex jugador brasileño dejó esto muy claro para no generar controversia y dijo no puedo ocultar que teníamos contactos antes. Hablamos pero siempre después del mes de enero. Afirmó. Leonardo insistió en la legalidad de la negociación de los franceses con Leo aclarando que no tuvo nada que ver con lo sucedido. Por ejemplo con Mbappé o el Madrid. Y dijo lo siguiente lo hicimos cuando estaba a 6 meses del final de su contrato. Todo se hizo de forma perfecta. Nunca contactamos con él antes de enero. Informó el secretario técnico del PSG en la entrevista que concedió a Canal Plus Francia. Por otro lado el brasileño admitió que la idea de Leo Messi siempre fue quedarse en el Barça. No obstante una vez se le cerró esa puerta. El ahora 30 le dejó claro al PSG sus ganas de fichar por el club. Dijo lo siguiente. Creo que su idea era quedarse en el Barcelona y posiblemente retirarse allí. Pero cuando acabó todo las ganas de venir que demostró nos motivaron mucho para ficharle. El director deportivo del conjunto de la capital de Francia reconoció que le emocionó mucho la idea de poder ver al mejor jugador del mundo. Y puede que de la historia en el Parque de los Príncipes lo dijo así. Imagínense un jugador como Messi con la camiseta del PSG. Es algo enorme, muy bonito. Finalizó diciendo el de Río de Janeiro ilusionado por ver al crack esta temporada en París. Por tanto chicos, esta es la última hora sobre Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!